¿Cómo están chicos de YouTube? Les traigo un nuevo video para el canal, esta vez T-Mental Hospital 3 Y no he jugado el 2 ni el 1 Pero bueno, eso no tiene nada que ver en este gameplay Lo que sucede es que este juego estaba, bueno, es de pagar el juego, pero yo lo descargo gratis Así que me dije, voy a subir un juego como de, no de terror, sino que como de suspenso Así que, vamos a darle al gameplay Bueno, estamos aquí, bueno, estoy intentando mover algo, pero me está diciendo algo Bueno, básicamente aquí me está diciendo lo que trata la historia Pero yo como no sé inglés, voy a tener que poner unos subtítulos aquí abajo Pero no crean que van a ser todos los subtítulos, algunos subtítulos van a estar hechos leña porque yo no sé inglés Bueno, toca la pantalla para empezar el nivel, ok, vamos a tocar la pantalla Ah, y ahí empieza a cargar la barrita, empieza a cargar la barrita de cargando Por favor, espere Ahí dice, another way from the hospital Como que de regreso al hospital Bueno, estamos aquí, aquí, oh, la cámara está algo alta la sensibilidad Y aquí está una nota, no sé si podrá agarrar Sangre Y se oyen sonidos bien extraños, se oyen sonidos bien extraños Vaya, aquí hay este objeto Reporte Atención En el hospital hay bastante remencia, por favor No anden en los corredores Bueno, aquí hay Bueno, estoy vigilando todo esto Ah, con este puedo correr, pero me tapo un poquito la cámara Pero puedo darle, puedo darle Qué oscuro se mira aquí Se mira demasiado oscuro para hacer un juego así Y debo evitar hacer contacto con los pacientes, dice Debo evitar el contacto con los pacientes del hospital Que es un hospital mental, básicamente Así lo dice el juego Lo que si Oh No hay nadie No hay nadie ahí, ¿verdad? No No hay nadie No, no, yo no entro ahí Yo no entro ahí Yo no voy a entrar ahí Aquí hay un botón Oh Con esto puedo caminar Y al mismo tiempo ver en la oscuridad Básicamente Aquí vamos a ver Vamos a irnos primero por acá Ok, aquí hay unos baños Escóndete Escóndete en el baño Algo así entendí Ay, no, no No me voy a esconder en el baño Yo me voy a esconder en cualquiera Ay, no, no Aquí me voy a esconder Aquí me voy a esconder Porque yo no quiero que me encuentren Y voy a encender la cámara ¡Uh! Ay, Dios No Ay, no Lo escucho, lo escucho ahorita Como ven ahorita Tengo este audífono Pero lo escucho ahorita Pues se puso rojo el 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 ojo este Que está aquí arriba Lo que significa que debe estar cerca Ay, no, no, no ¿Dónde estás? Yo no estoy aquí amigo Yo no estoy aquí amigo Yo solo ando Estoy en el baño Está ocupado El ojo se puso verde Lo que significa que todavía está ahí Lo que significa que cuando está rojo Es porque está cerca Que me imagino yo Bueno, yo voy a abrir la puerta ¿Cuál le doy? Con el botón de la mano Sí, con este era Voy a apagar esta Esta linterna Pero la voy a dejar mejor encendida Porque Porque Bueno, ahí estaba Ahí estaba Yo vi que pasó algo por ahí No sé si lo vieron Me voy a ir al baño Ay, es que no lo No sé dónde está ¿Dónde estás? Ah, bueno Estamos ahorita en la segunda planta O en la segunda En la segundo lugar Bueno, me tuve que subir Porque no hallaba nada Me imagino que por aquí debe haber algo Que hay una puerta Que esta otra puerta Y oh Oh ¿Qué fue eso? Se sintió como un impulso bien Bien fuerte Esto se estaba moviendo Aquí hay otra nota Dice así Ay no, son demasiadas letras Son demasiadas letras Conclusiones Alicia ha aparecido Y la sensibilidad Es un poco Como que ella es el El jefe de todos los Los pacientes El personal Está localizándola Y bueno Se ha estudiado Que ella es peligrosa Es una chica Que ha estado en coma Pero Ella está en la oscuridad Así que la actividad paranormal No es básicamente lo mío Mi inglés está malísimo Pero sé algo Sí, sé algo Pero no mucho Vaya Aquí está otro Aquí no hay nada No hay nada Aquí está un hombre Descansa Descansa en paz Hombre Y Vamos a ver si aquí hay Qué es esto Necesito una llave Necesito una llave Vaya voy a correr por acá Voy a correr Corre amiguito Corre, 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 corre Me voy por aquí abajo Me tengo que ir allá abajo Porque Creo que allá abajo Había Creo que había un ascensor Pero no sirve Hace rato lo intenté usar Pero ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar? Bueno, me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta Que En los En los videos anteriores Que había una llave Por aquí La agarro Ay, guácala Qué asco Qué asco Voy a encender La cámara aquí Porque no se ve nada Es que a veces No me agarra el táctil Del botón Porque tengo activada La cámara Vaya Me voy por aquí arriba Me voy por aquí arriba Ustedes No verán nada O yo No estoy viendo nada Pero yo no veo casi nada Creo que aquí Tengo que poner La llave Vaya Vamos a poner La llave por aquí Y vamos a abrir Lentamente Vamos a abrir lentamente Vamos a agarrarlo Creo que sí Puedo agarrarlo Ay, no Ay, no Qué pasó Qué Ay, no Agarré eso Pero no sé para qué era No sé para qué era eso Ay, no, 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 no Yo me voy a ir corriendo Porque yo no me voy a quedar aquí Ay, qué miedo Yo me voy Es que tiene como respiros O toques de De insomnio No sé qué será Bueno, si ven que hablo poco Porque este juego es bastante Hay que usar la lógica Es como till morning light Pero la cámara esta verde Me gusta bastante Porque puedo ver En la oscuridad Y aquí está Hoy sí funciona el ascensor Hace rato no me funcionaba Así que me voy por acá Oh, qué pasó Estamos en el ascensor ahorita Estamos en el ascensor Así que Vamos a ver Básicamente tengo que ver Aquí Ay Aquí hay muertos Aquí hay muertos Ay, no, no, no Aquí hay otra nota Son demasiadas Son demasiadas letras Yo no voy a poder traducir esto Porque es demasiado Ay, no Ay, no Es que miren, miren, miren Yo me voy a ver Por Dios Miren, me ponen una cinemática Como que Como que un hombre me lleva No sé Si estoy Acostado O estoy parado Ah, me llevan en una camilla Ya entendí Ya me están llevando En una camilla Pero no puedo hacer nada Básicamente no puedo hacer nada Pero si notan Es un Es un Es un paciente Me imagino que es un paciente Ahorita no estoy haciendo nada Ay, Dios Esto es que este Esto está épico Que Cómo se mira la cinemática Ay, no Ay, no Ay, no ¿Qué es eso? ¿Quién es esa niña? Le robó el alma Le robó el alma No sé qué Le chupó Le chupó el espíritu Un espíritu No sé qué es Ay, no Ay, ahora está enfrente de mí Ahora está enfrente De mí Ay, no ¿Qué? ¿Me habrá asesinado? No sé No sé si se me asesinó No sé qué No sé qué pasó No sé No les puedo No les puedo decir Es que no presta atención En la cinemática Solo vi que me chupó el alma Y Bueno ¿Quién sabe de ahí? Vaya Aquí estamos en la morgue ¿Qué dice aquí? Roba las Roba O toma las partes de almas Para refrescar tu poder Esto puede incrementar Tu Tu cámara Algo así Dijo No No sé inglés Vaya ¿Qué es esto? Hace un sonido raro Hace un sonido raro Pero no sé qué Yo lo voy a tomar No sé qué pasó Cómo Dejó de latir En mi corazón Ahí Voy a encender la cámara Aquí Oh 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 Ay, no Ay, no Ya me voy por acá Porque Aquí Este es como un tipo baño Ay, miren Aquí ¿Qué? Ay, se abrió solo Oh Oh Está flotando La mesa Está flotando la mesa Ay Ay Ay, Dios Es que miren Que Miren, no Voy a agarrar esto Mi mano Que era para algo Y aquí había una nota Hola Remy Eres bien guapo Bueno No sé qué decía Básicamente Piense que como que No hay problema No hay ningún problema Y Hay un Hay como tipo Comisario O jefe No sé cómo le quieran decir Nos vamos a ir por acá Y vamos a encender La cámara Porque Si no No veo nada Absolutamente No veo nada Y Bueno Aquí esta puerta La tengo que ver Me imagino Hola Paciente cero Paciente cero Aquí está una camilla Aquí está una camilla Pero Cerrada Está cerrada Está cerrada No puedo hacer nada Entonces para qué me dicen que Ay, no Me están observando Oh Oh ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? No, 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 no Ay, no, no, no Le voy a hacer un parkour Ay, no, no, no No, no, no Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo No No, no, no Le voy a cerrar la puerta No puedo Sí, sí puedo Me voy a esconder aquí Voy a ver si me puedo esconder ¿Me puedo esconder? ¿Qué pasó? Desapareció Desapareció de la nada Desapareció de la nada ¿Qué quieres que...? ¡Ay, ay, 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 no, no, no Ay, no Vi que pasó alguien Me pasó alguien Vi que pasó alguien Es que No les puedo explicar qué es ¿Qué pasó? Esta es una cinemática No puedo hacer nada ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? La niña Es la niña Es Alice Es Alice Como decía ahí en el nombre Me imagino que ella es Alice Yo no voy por ahí Porque por ahí venía la cinemática Ay, no, ya Yo me voy por acá Básicamente me voy por acá Ay, no, aquí está un ascensor Uy Se oye como un rugido ahí Aquí no hay nada No hay nada Es que no hay nada aquí básicamente Y siempre tengo que estar encendiendo esto porque Porque bueno, no veo nada Aquí no hay nada básicamente Aquí está otra nota Atención Alice está ahora He estado extraña últimamente Estas son notas secretas Precaución Hay que tener que precaución Básicamente hay que tener precaución en el hospital Nos vamos por aquí Oh Ay, no, no, no Oye un sonido raro No, no, yo no entro por ahí Yo no entro por ahí Yo no voy a entrar por ahí Es que miren Da un poquito de Oh, oh Otra vez el mismo El mismo psicópata No hay nada por aquí Me voy por acá Me voy por acá Porque no veo absolutamente nada Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tal vez se buggeó Tal vez fue un bugging del juego Pero yo me Es que miren Hay que saber usar la cabeza Hay que usar la cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Oh, qué es eso ¿Qué es eso? Era un maniquí cerrado Con tablas Ay, no, yo me No puedo No puedo ir Ay, no Ay, no, no, no Otra vez Y esta maniquí con un cuchillo Hola maniquí Estás hermoso Miren esos Esas movies Ya, ya Démonos de mentira Aquí no hay nada Y aquí está ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No sé qué era Era como un libro Era un libro No sé qué era Terminarás aquí Dice Bueno, yo voy a terminar aquí Yo voy a terminar aquí Hasta aquí lo voy a dejar Hasta aquí lo voy a dejar Porque no puedo seguir O sea, no voy a alargar el video Para la segunda parte Bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay Voy a dejar hasta aquí el video Aquí voy a dejar Mis redes sociales Aquí abajo Espero que les haya gustado Este hermoso video Y voy a Si quieres la segunda parte Deja tu supremo like Aquí abajo Y no olvides suscribirte Es gratis Mis compañeros Y hasta la próxima Mis compas ¡Gracias!